Franco Macorizana Ante el abandono casi absoluto en que se haya asumido en el municipio de San Francisco de Macoriz como consecuencia de la incapacidad, la negligencia y la indiferencia del alcalde municipal Siquio de la Rosa hace pública su preocupación que sabemos que es la de todo el pueblo franco Macorizana Resulta penoso al caminar o transitar por nuestro barrio, urbanizaciones y residenciales Observar el número de basura que arropa sus alrededores Convirtiéndose en guaridas de todo tipo de Alemania que atentan contra la salud de sus moradores De igual manera, las calles de esto lucen intransitables debido a las cantidades de hoyos y falta de pavimentación Asimismo, se edifican centros comerciales desprovistos de espacios de parqueo Lo que ocasiona intranquilidad y deslocamiento en el tránsito vehicular Por su parte, nuestro mercado continúa siendo un lugar asqueante En donde la desorganización y el caos priman sobre el orden Constituye un martirio circular por la catillo y la libertad En la proximidad de esto, los días en que los mercaderes traen su venta Otra anomalía operante allí es la manera como un reducido grupo de comerciantes Viene adueñándose de un importante número de cubículos Contando con ello con la complicidad de las autoridades municipales En realidad, urge la necesidad de la construcción de un nuevo mercado O mientras esto sucede, su remodelación Pero lo cierto es que aún no se sabe en qué el síndico ha empleado 81 millones que para tales fines le otorgara el poder ejecutivo Estos últimos se suscriben dentro del descifarro de recursos renantes En nuestro ayuntamiento Son evidencias de la no fiscalización de los regidores Los cuales, con escasas excepciones, actúan en concubinio con el señor alcalde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!